Que las autoridades empiecen a velar por nuestro derecho. Nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Transporte, a la Defensoría del Pueblo, a Indecopi para que empiece a fiscalizar a las empresas de transportes, a la Municipalidad de Lima y a la misma Policía Nacional que empiecen a trabajar en este tema, ya que nosotros los estudiantes universitarios somos vulnerados diariamente por cobradores y choferes que abusan de su autoridad dentro del vehículo para no hacer respetar la Ley 26.27.1.